Bueno Mati, ¿cómo se hace para explicar el partido de hoy? No se puede, es inexplicable el partido. Lo único que sí podemos decir es que sufrimos hasta el último. Estos partidos son así, se sufre, a veces se gana, a veces se pierde y nos tocó ganar. Pero sabemos bien que estos partidos se sufren hasta el último, porque es una instancia donde están los mejores. Y estamos jugando a un nivel que siempre fue mucho más alto que nosotros, el de Córdoba. Pero nosotros vamos a dar peleas siempre y vamos a tratar de dejar la región bien parada. Consiguieron quedar en el primer lugar luego de una tremenda fase clasificatoria. Consiguieron la ventaja del local, la gente acompañó, el marco era ideal, la tarde espectacular. Se jugó un primer tiempo trabado, no hubo tries, solo se convirtieron penales. Y en el segundo tiempo el partido se abrió un poquito y se tuvo que correr de manera intensa hasta el final. Se jugó los 80 minutos. Sí, yo creo que en el primer tiempo muchos nervios. No es fácil jugar una semifinal y más en nuestra casa. Por ahí creemos que estamos acostumbrados, pero no es así. Son todos partidos duros. Y la otra también es que por ahí tratamos de sumar puntos de la forma que sea. Y tal vez no plasmamos el juego o el sistema de juego que estamos implementando y que nos fue bien en lo que va del año. Han sabido conformar un buen bloque de jugadores mezclando experiencia y juventud. Me parece que los jóvenes hoy dieron un paso adelante y sacaron adelante un gran partido. Sí, yo creo que los jóvenes hoy en día van dando paso a paso y siempre tratan de dar todo. Nosotros los viejos por ahí damos la experiencia, tratamos de ir para adelante y que ellos nos acompañen. Pero muchas veces sin ellos no haríamos nada. Muchas veces ellos son los que están tacleando y rompen la marca. Es un juego, como vos decís, se complementa de una forma que no va bien tanto a los grandes como a los jóvenes que se van a hacer daño del plantel superior el día de mañana. Te tocó salir en el segundo tiempo, un poquito que no te gustó el cambio, pero tenés alguna lesión, algo de preocuparte, vas a poder estar en la final. No, no, digamos, vengo en la lesión, pero la verdad que me sentí bastante cómodo, no tuve ningún golpe. Sí, como que por ahí el juego, el primer tiempo al ser tan cortado y tanto patar la leche, sentí que no pude dar lo que yo siempre trato de dar en el primer tiempo. Y bueno, sí, salí caliente porque como que al no dar todo y no me gustó quedarme con ganas y por ahí es medio mal de mi parte porque no le doy lugar a mis compañeros que también entran con todas las ganas. Pero bueno, son momentos de calentura que yo sé que lo irán a entender y nada. He seguido entrenando ahora y tratar de mejorar en todo, tanto física como la cabeza. Muchas gracias por tu tiempo, Mati. Felicitaciones por el triunfo de hoy y a seguirlo dando todo, que quedan los últimos pasitos. Bueno, muchas gracias. Espero que sea para un bien, tengamos una final linda, la podamos ganar, pero igualmente todos los triunfos y todas las veces que hacemos feliz, tanto somos felices nosotros como somos felices la gente, todos se lo dedicamos a ellos, a nuestra familia. Sabemos que el Club Lugrón es una familia y hoy estamos más unidos que nunca. Muchas gracias, felicitaciones. De nada, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.